Contigo, haciendo tantas posiciones Se terminan las canciones que tengo guardadas en el celular Antes de acabar de pecar Contigo, empiezan las discusiones No hay flores ni corazones Pero nadie nos puede separar Tu pelea, pelea, pelea Pero es que nadie como tu perrea Como te mueve, como te menea Yo he vuelto loco por hacerte lo que sea Tu pelea, pelea, pelea Pero es que nadie como tu perrea Como te mueve, como te menea Yo he vuelto loco por hacerte lo que sea Pelea cuando me escriben al directo Pero que puedo hacer al respecto Todas las ex enviándome textos Y apuesto que saben que para ti es molesto Por eso es que yo la de buen visto Insisto, hagamos el amor y no la guerra Si cada vez que conmigo en el cuarto te encierra Hacemos que tiende la tierra En la cama resolvemos los problemas Desde que yo te pide Devorarte, imagina Solamente una cosa te diré Tu godes mucho pero no te dejaré Tu pelea, pelea, pelea Pero es que nadie como tu perrea Como te mueve, como te mueve, como te menea Yo he vuelto loco por hacerte lo que sea Tu pelea, pelea, pelea Pero es que nadie como tu perrea Como te mueve, como te menea Yo he vuelto loco por hacerte lo que sea No me quitaré De lo que tenemos Aunque tu pelees Contigo es tan bueno No me quitaré De lo que tenemos Aunque tu pelees Contigo es tan bueno el sexo Peleamos y arreglamos con eso Aunque a veces la pelea me la merezco Por favor, bájale, no te lo agradezco Y aunque nos parecemos Y en la cama la pasamos bueno Al parecer tú y yo nunca nos entendemos Pero a pesar de todo eso no queremos Contigo Haciendo tantas posiciones Se terminan las canciones Que tengo guardadas en el celular Antes de acabar De pecar contigo Empiezan las discusiones No hay que orar ni corazones Pero nadie no puede separar Tu pelea, pelea, pelea Pero es que nadie como tu perrea Como te mueve, como te menea Yo he vuelto loco por hacerte lo que sea Tu pelea, pelea, pelea Pero es que nadie como tu perrea Como te mueve, como te menea Yo he vuelto loco por hacerte lo que sea Desde que yo te miré Devorarte, imagina Solamente una cosa te diré Tu jodes mucho pero no te regaré Aran, Juan, Jumbo El que produce solo Oye Nacho, se nos fue de la mano Porque si nos llevamos también en la cama No nos llevamos en otro momento igual Contigo Haciendo tantas posiciones Se terminan las canciones Que tengo guardadas en el celular Pelea, pelea, pelea Perrea Lo número uno Como te menea Yo he vuelto loco por hacerte lo que sea Yo he vuelto loco por hacerte lo que sea Yo he vuelto loco por hacerte lo que sea Yo he vuelto loco por hacerte lo que sea